He notado últimamente que en las producciones originales de superhéroes, ósea, ni de Marvel ni tampoco DC siguen inspirándose en estas editoriales. Como lo es en el género de fantasía que aún sigue inspirándose en las obras de J.R.R. Tolkien. Parece que el resto de historias de superhéroes aún viven delante de las sombras de Marvel y de ese punto yo no creo que malas ya que cuentan una historia diferente pero aún así es una observación mía. En mi opinión yo considero que hay muy pocas historias de superhéroes que tengan su propia identidad dejando a un lado los homenajes y parodias. Sé que no todas las historias de superhéroes son una copia y pega de estas dos franquicias para no generalizar pero aún así muchas siguen inspirándose en ella. Ya hay muy pocas historias de superhéroes con personajes completamente originales. Punto para entender mi punto por ejemplo en Invisible hay un homenaje a Superman conocido a Omni-Man solo que este es malvado. En The Voice hay un homenaje también oscuro conocido como Omelander que lidera una liga de la justicia moralmente cuestionable. En Megamente hay un personaje parodia de Superman, etc. Los personajes que son más parodiados o homenajeados en su mayoría son de DC Comics. Hasta aquí se entiende que muchos personajes en historias de superhéroes que no son ni Marvel ni DC están inspirados en estas dos. Aunque intente contar historias diferentes porque ejemplo The Voice quiere mostrar una imagen mucho menos idealizada y más pesimista de este concepto. Punto pero sigue usando personajes inspirados en los de DC Comics. Entonces ¿Cuál sería la razón de por qué hay muy pocas historias de superhéroes que tengan personajes completamente originales? Como dije antes yo considero por el hecho que las historias de superhéroes originales en su mayoría viven de la sombra detrás de Marvel. Y de ese punto yo siento que muchos que hacen historias de superhéroes originales con tal de al menos tener el mismo éxito que estas dos editoriales intentan reutilizar conceptos que ellos popularizaron. Pero más importante inspirarse en sus personajes para conseguir la atención del público. Ya que estas editoriales fueron las que codificaron y popularizaron el género de superhéroes. Punto Aucne probablemente pudieron haber existido historias de superhéroes antes de estas dos. El impacto que tuvieron y el hecho que no tuvieron ninguna tercera competencia las convirtieron para muchos en las referentes y representaciones definitivas del género. Claro que hay otras editoriales como Image Comics pero no tienen el mismo impacto. Al punto que quiero llegar es que la influencia de Marvel y DC en la creación y popularidad ha sido extremadamente grande hasta el punto que es muy difícil imaginar una nueva historia de superhéroes con personajes que no hayan al menos sido inspirado en ellos a primera vista. Entre las pocas historias de superhéroes que he visto que tengan personajes más originales es en la animación occidental. Con esto no quiero decir que todas las historias de superhéroes con personajes inspirados en Marvel y DC sean malas ya que al ser hechas por personas independientes pueden contar historias y tocar temas que a veces sean difíciles de suceder en los universos de las dos grandes franquicias. En conclusión la razón de por qué creo yo que es difícil hacer historias de superhéroes completamente originales es porque las personas que hacen ese tipo de historias sienten que no pueden superar a Marvel y DC creyendo están abajo de ellas y por eso se inspiran tanto en sus personajes para crear sus historias aunque éstas a veces siendo la razón más común querer atraer el público que le gustan estas franquicias. Pero también pueden tocar perspectivas diferentes al género o incluso posibles críticas. ¿Están de acuerdo con mi opinión? Bueno hasta la próxima.